Bueno, pues vamos a ver ahora la parábola del fariseo y del publicano, a unos que confiaban en sí mismos, en su dinero, en su trabajo, en su fuerza física, en sus apellidos, ¿verdad? En sus amigos, ¿en qué más ponemos la confianza los humanos? Cuando no conocemos a Dios, ¿en quién ponemos la confianza? En el dinero, en la inteligencia, en la lógica, en la razón, ¿en quién más? En los iluminados supuestos, como el Papa, en los astros, en los planetas, en las pirámides, en los conjuros, en las doctrinas, también en los equipos, ¿qué más? Ok, así es, ok hermano. Bueno, a unos que confiaban en sí mismos, ¿esto es bueno para Dios? ¿Confiar en uno mismo? No, maldito todo aquel que confía en sí mismo, y es una de las doctrinas favoritas del diablo, la autoconfianza, y es opuesta a la Biblia. La autosanación. Sí, no, el diablo, todo lo que sea autosanación, autoperdón, autoliberación, ¿verdad? Ok hermano. Y además, se creían justos, lo peor de lo peor, lo peor de lo peor, una persona que se siente justa, buena y santa hermano, mil veces peor que el pecado de la homosexualidad, mil veces peor. Y porque el sentirnos justos, además de robarle la gloria a Dios, que es el único justo, pues también nos lleva a sentirnos merecedores, ¿verdad? Y mejores que los demás, y jueces de los demás, y además, pues nos hace menospreciar a los demás, aquí lo dice, se creían, confiaban en sí mismos. Eso los llevaba a creerse justos, y eso los llevaba a menospreciar a los demás, y obviamente a juzgarlos y a enseñorearse de ellos, ¿verdad? Dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, tú ya no vas al templo a orar, porque tú eres el templo de oración, eres casa de oración, y casa de estudio, cuate. Así es, y casa de fiesta, pero espiritual, cuate. Festeja la fiesta, pero con los panes sin levadura, cuate. Y pues, Shabbat shalom permanente, hermano. Shabbat shabatón permanente. Ok, hermano. Shabbat shabbat. Así es, Shabbat shabbat. Ok, hermano. Ok. Y hermano, subieron al templo, el uno era fariseo, un gran religioso, puntual en sus diezmos, ayunador, se vestía increíblemente a la moda, hermano, pero con grandes turbantes de Babilonia. Blancos por fuera. Blancos por fuera y negruzcos por dentro, hermano. En cambio, muchos hijos, hijas de Dios, pues no tienen ni para calcetines, Dios de mi vida, que Dios te bendiga. Vas a tener un cuerpo glorificado, hermano. Muy bien. Dos hombres subieron, uno era fariseo, el otro era publicano. El publicano, sabemos quiénes eran, ¿no? En sus tiempos del maestro, eran judíos sirviendo al imperio romano, principalmente como recaudadores de impuestos. Y eso los hizo odiosos, ¿verdad? Para los judíos, porque es como si tu hermano, tu hermano directo, pues es auditor de hacienda y te cae en el negocio, cuate, y te funde. Bueno, es una especie de analogía, pero por ahí va, hermano. Ok, hermano. Y, hermano, pues obviamente Dios dijo que los publicanos, ¿y quién más va por delante? Las prostitutas. Los publicanos, hermano, los que no se consideran nada más que polvo y miseria y reciben la salvación, van por delante que los que se creen muy buenos ciudadanos o gente honorable, gente decente, gente buena. Los fariseos se creen buenos porque dan ofrendas, porque dan diezmos, porque trabajan, porque ayunan, porque visten al desnudo, porque absorben a las viudas, porque, hermano, pues se creen lo mejor de lo mejor. Y el publicano, en cambio, sabía que era un méndigo podrido, hermano, pero que lo amaba a Dios. El fariseo, puesto en pie, con toda la soberbia, oraba consigo mismo, o sea, no oraba con Dios, para Dios, con él mismo. Increíble este narcisista, hermano, ¿eh? Ok, hermano. Egocéntrico y ególatra, orando consigo mismo. Por eso la oración es muy peligrosa cuando no conoce a Dios, porque hay, no, ya oré y salen crecidos, pero en soberbia, hermano. Y cuando uno entra a la oración de Cristo, pues, hermano, sale humilde, sale agradecido. Y contento, además. Echa fuera toda la arrogancia a la oración, ¿verdad? Porque cuando hablas con Cristo, hermano, el Creador, pues, ¿qué? ¿Qué jactancia, qué orgullo puede haber si estamos vivos por su gracia? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, puercos, fornicarios, idólatras, asesinos. Y ni aún como este publicano mugroso que te está aquí hablando. Fíjate el nivel de arrogancia de este hombre, que es nuestra arrogancia interior, ¿verdad, hermano? Ayuno, dos veces a la semana, ahí empieza a hacer inventario de todas sus obras y a presumírselas a Dios. Ayuno, dos veces a la semana, pero ¿qué dice la Biblia de cuál es el ayuno verdadero? Pues ya lo sabes, ¿verdad? Doy diezmos de todo lo que gano, de todo lo que poseo. Más el publicano, estando lejos, no querían aún alzar los ojos al cielo sabiendo que era pecador. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Quién es la propiciación por nuestros pecados? Dicen Juan. Ok, hermano. Muy bien, hermano, entonces ya fue propicio a ti, recibe la propiciación. Recibe a Cristo para que seas justificado, porque este fariseo, con todo y sus grandes obras, salió reprobado. ¿Te acuerdas de Caín? Es lo mismo, él era el padre del fariseísmo, él es el padre del fariseísmo. Hermano, llevó una ofrenda espectacular a Dios. Grandes frutas, manzanas, peras, lo mejor del mercado, hermano. Collares, granos, dinero, todo lo que quieras. Pero esa ofrenda fue rechazada. La que fue aceptada fue la de Abel, hermano. Aunque le costó la vida. Bueno, hermano, bien a ti y a mí nos va a costar la vida entrar en el reino de los cielos. Ok, yo os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado. Cristo te quiere justificar hoy, hermano, y darte santificación antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltezca, que se ensorbervezca, que esté en orgullo, será humillado, será quebrantado. Va a caer. Vas a caer de esa nube. ¿Para qué te esperas? Ese globo que estás permitiendo que Satanás infle dentro de ti, un día va a llegar también y lo va a pinchar. Y, hermano, vas a ver la realidad. Vela hoy, hermano, porque la realidad es la verdad y la verdad es Cristo. El que se humille, en cambio, será enaltecido. ¿Cómo nos humillamos ante Dios? Obedeciendo, ¿verdad? Dejando de hacer nuestra voluntad.